Sí, cómo es el día de hoy, ¿sí? Responde a todos, güey. Debemos ser testigos de un evento paranormal. Purifica el área cercana al fantasma utilizando incienso, güey. Y cordura promedio 25, inferior a 25. Ok. Entonces es este, este y este. ¿Hoy? ¿Qué? ¿Baño? ¿En el baño es su cuarto? Ah, sí, abrió la... Sí, que es su cuarto. ¿Nada de jugué? Está meando, no sé. ¿Ay, güey? Sí, es el baño. Tenemos MF5. Sí. Uy, 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 uy. Sí, lo escuché con el parabólico, güey. Así le hizo, güey. Como las de COD cuando se emocionaban. Enemocionadas, güey. Con Flight Cancer, qué pedo. Ay, cabrón. ¿Qué pedo, güey? ¿No será demonio, güey? ¿Por qué? ¿Ya te chingó? No mames, güey. Se apareció de volada, pero no me cerró la puerta, güey. Entonces fue manifestación. Me quería bajar la cordura, güey. El calzón. No, no, no. Sí, sí, sí. Es que es lo que te digo, güey. O sea, yo siento que sí debemos de ser este. Tener aquí un... Como que un medidor de eso, güey. Oye, te guardo muy agresivo, güey. Ponle sal, güey. Purifica con el incienso, güey. Aprovecha. Está chica el área. ¿Y el huesito? ¿Estará en el baño? No lo encuentro, güey. Ya lo piso, güey. ¿Sí lo piso? ¿Sí lo piso? Sí, güey. Oh, sí. Ahí llegó el V de volada, güey. A ver si tiene pisada. Acá, acá en el baño. Sí, acá en la mano, en la mano. Ahí en la puerta, güey. Vale. Entonces tenemos... Bueno, hasta ahorita sí tiene eso. ¿Quién sabe? Tiene que mantener esto, güey. ¿Qué cosa? Tiene que mantener el ultravioleta. No, pero ya cuando hay una mano, es prueba, güey, eso. Ok. Entonces lo que diga Fran. No lo que diga yo, ni el juego. Es lo que diga Fran. Es lo que diga yo. Ahorita vas a ver. Velita para no perder la cordura. Tan rápido. Hola, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Hola. Hola. A ver si no te ataca, güey. Bueno, entonces dijimos que tiene medidor, tiene ultravioleta. Y ahí está la manota otra vez. A ver, a ver, a verle. ¿Estás ahí? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo te llamas? ¿Te llevaste? ¿Te llevaste el termómetro, güey? Sí, güey. Ok, escritura no vamos a tener, güey. Me pateó el cuaderno. Y me está tiri-tiri cosas. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo te llamas? No, es la temperatura, güey. Tenemos temperatura de cero grados nada más, güey. No ha bajado más de eso. Entonces lo único que tenemos es este... ¿Qué? Voy a ver dots, güey. MF tenemos, ¿no? MF y tenemos V, güey. Speedbox no me contesta. Voy a ir a ver si sale dots o orbes. Orbes creo que no, ¿eh? No. Entonces no puede ser un mímico que no hay orbes. Pues está raro porque la sal nada más ha pisado uno, güey. Ah, no, acá adentro también ya la piso. Ah, bueno, a ver si está alguien con orbes. Digo, los dots. Porque el color se tarda un chingo. No ha escrito nada, ¿verdad? No, no sé. Te ha desaparecido nada. A ver, eso son... ¿Eso es tu vapor? Sí, es tu vapor. Y si tú esta madre la dejo acá arriba, ¿verdad? Así, ¿no? Nada más ha pisado aquí adentro, ¿eh? Sí, entonces ese es su cuarto definitivo, güey. Pero orbes hasta ahorita no han salido. Entonces estoy viendo si... No, acá hay otra mano, güey. Sí tiene ultravioleta, güey. Sí, sí, ultravioleta sí es, güey. Sí, ultravioleta sí tiene, güey. ¿Qué? ¿Ya se acabó la vela? No chingues. ¿Es en serio, güey? Estás cerrando la puerta. ¿Estás ahí? Sí le llegan, güey. ¿Dónde estás? ¿Estás en el baño? ¿Qué era la luz del baño, güey? ¿Baño? Manifiestate. Apaga la luz del baño, güey. ¿Cómo te llamas? A ver, espérate. ¿Dónde está la ultravioleta? Dios mío. Es apagó, güey. Es apagó. Sí, sí tiene... ¿Dónde estás? Yo creo que dos no va a tener, güey. Tarda un chingo, güey. Tu cordura está bien, güey. No nos ha bajado toda la cordura como nosotros, güey. Tu cordura está bien. No nos ha bajado, güey. Temperatura cero, güey. Ha llegado a cero nada más, pero no ha bajado ahí. Sí, sí, está bajando, pero muy lento, güey. Ah, que no, no, chingando. Sí, cerró la patra, güey. La patra es con el UV, mira. Sí, sí, cerró la llave, porque se la quité. ¿No hay orbes, güey? No, no hay orbes, güey. Está en cero grados esto, güey. No tenemos más pruebas. Lo que nos queda es dots y las, este... Y la dentadura, güey. Uy, uy, uy. Querida, ya me voy a la chingada. ¡Ya se fue! ¡Ay, no! Güey, me iba a atacar, güey. Se chingó la cruz, güey. ¿A poco? Sí, güey. Yo voy a tomar foto a la mierda. Vamos a poner a su Facebook. Que no, chinga. Apaga la llave. Sí, sí. Oh, ya bajó. ¡Uy, güey! ¡Uy, mira! Otro ataque. Creo que sí hay temperatura helada, güey. Ya está a menos dos. Menos tres. Llegando a menos tres, güey. Ah, entonces temperaturas heladas. Sí. Un gin, güey. Menos tres dijiste, ¿verdad? Sí. Uy, no. Ya vente para acá, güey. Tienes 13% de cordura, güey. No, 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 no. No se manifiesta en ningún momento, ¿no? No, eso de que fue gin, pues, güey. Apaga tu luz de tu lámpara. Medidor MF ultravioleta y temperaturas heladas, gin. Sí. No tiene orbes, güey. No tiene escritura. Y el Dots no se ve. No, y el Dots no lo... Mira, nada más está tirando cosas, pero no lo manifiesta el Dots. Yo creo que sí es eso. Voy a ver. Voy a ver si puedo, este... Bajar la cordura a 25, güey. A ver. Me dices ahí cuando lo consigamos. Es que se... Güey, es que el pedo es que ya va a empezar a atacar. Ahorita quiso atacar y por eso se chutó el... Hubo el sensor de movimiento detectó, güey. Detectó otra vez el sensor de movimiento, güey. Sí, anda saliendo... Uy, güey, las dos cruces. Sí, es lo que te digo. Ya se... Uy, otra vez detrás. Ah, fuiste tú, creo. El puntito rojo del franiel. Ay, güey. Uy, hubo... Ay, güey, espérate, güey. Está atacando, güey. Está abierta la puerta, güey. No la cerró. Ya se fue. Ya, ya, se peló. Me salvó el incienso, güey. Con la cordura, ¿cómo va? Falta, te falta, güey. Otra vez va a querer empezar a atacar. Va a atacar, güey. Otra vez subió la actividad electromagnética, güey. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto hay de promedio? Treinta y ocho, güey. Treinta y seis. Treinta y cinco. Treinta y siete. Voy a dejar las puertas abiertas, por si hay que correr. Detecto movimiento el sensor. La actividad. Ya anda súper agresivo, güey. Sí, güey. Pero súper, súper. ¡Ay, cabrón! Actividad, 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 actividad. Hay actividad, güey. ¿Cuánto va la cordura? Veintinueve. Falta. Y manda asuste y asuste, güey, eh. Qué pedo. Actividad, hay actividad electromagnética, güey. Ya. Se calmó tantillo. Ahí está, güey. Listo. Promedio de veinticinco. Uh, te bajó un chingo la cordura, eh, güey. Sí, de volada. Sí, güey. Andaba muy agresivo, güey. Mal pedo. Ya, ahí está otra vez. Va a querer atacar, güey. Ah, ya viene para acá, ¿no? Ok. Entonces, creamos que es un gym, ¿eh? Sí, güey. Oye. Es que sí hay que esperarse, va. Más tiempecillo, güey. Para ver si todo, si tiene más, este, pruebas, güey. Está allí, ¿no? Yo nunca lo vi, güey. No, la cordura es como que más, este, este, te la, no te la quita de chingazo, güey, al parecer. No. Toma como que su, su tiempo, güey. Toma como que su, su tiempo, güey. Gracias.